A ver, chamacas, ¿cómo es eso que se metieron en vestido? Emilia nadando con lentes y todo. Reni, ¿qué cuarto te gustó más? Este. Este fue el más cuarto más padre de aquí. ¿Qué opinas? ¿Quién alberca? Hola, mi amor. ¡A donde estaba, y las abogas! Un, dos, un, dos. ¿Cómo baila? ¿Bien o mal? No, yo voy a bailar. No, pues que, corre. ¿Están listas para ir a la cena? Yo me llevé a cambio de lugar. He ido mucho tiempo. Ahí otro bien. ¿Hasta adelante, Karol? No vas a ver nada, Karol. ¡Ay, papá! ¡Aguas a ver! Estoy cayendo. ¡Listo! ¡Órale! ¿Saben nadar todas? ¿Saben nadar? Sí. No hay más que bien, hay que nadar. ¡Rení! Estamos en el agua. No podemos ir rápido en el agua. ¡Increíble! Mamá, ¿podemos ir rápido en el agua? Pues yo creo que sí. Parece que se inundó. Ay, no, ya vieron para allá qué padre está. Para ver el atardecer. ¿Cómo se? ¿Te gustó, Karol? ¡Guau! Yo también quiero ver qué prepararon aquí. ¡Qué delicias! ¡Qué bárbaro! Aquí voy a aumentar unos cuantos kilitos. Ni modo, valen la pena los kilitos. Miren el atardecer. ¡Guau! Gracias de verdad, ¿eh? ¡Guau! ¿Y aquí cómo está todo? Está todo perincle. Llegó la hora de desayunar. Mamá. ¿Por qué no te gusta? ¿Te gustó? Mira, aquí al lado del campo de gol. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Qué delicia! ¡Uf, quiche! ¡Ay, no! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Guau! Esto es una panacota de plátano con frutas y salales. ¿Ya la probaste, Karol? No, no la he probado, pero yo la voy a probar. Está impresionada. ¿Qué deje, eh? Yo la voy a probar. Mamá, ve lo que hay. ¡Mamá! ¡Paui! ¡Mamá, ve lo que hay! ¡Huevitos minis! ¡Ay, están riquísimos! Prueba eso, te va a encantar de mí. ¡Mamá! ¡Buenos días! ¡Gracias!